A continuación, la conferencia virtual titulada Lectura Material de la revista Letras Nacionales a cargo del profesor Luis Ignacio Martínez Villalba del Instituto Caro y Cuervo Luis Ignacio Martínez Villalba es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano doctor en investigación en diseño y las revoluciones por la Universidad de Barcelona, España estudió tipografía expresiva e ilustración en el Instituto de Arte y Diseño de Colorado entre 2000 y 2006 cursó estudios en la maestría de diseño editorial de la Universidad de Barcelona, España y participó en los doctorados de investigación en diseño y las revoluciones tipográficas en la misma universidad su trabajo como diseñador editorial y de cubiertas ha sido publicado por Norma, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica y Ediciones Uniandes, entre otras fue director de arte desde el 2010 hasta el 2017 de la revista El Malpensante entre sus publicaciones están tipos heroicos, letras, orlas y rayas de la imprenta patriótica y memorias de un tipógrafo Adelante señor Luis Ignacio Bueno, no sé si me están escuchando ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí señor Vale, perfecto, muy bien entonces voy a empezar a compartir pantalla para poder hacer la presentación no sé, me dice que no ¿Me deja o si ya están viendo o no? No me deja compartir vamos a ver dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir entonces necesito que el anfitrión me me dé la autorización por favor bueno, primero que todo mientras me dan la autorización quiero agradecer a la Universidad del Valle por esta invitación y a este coloquio quiero agradecer también a la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Biblioteca del Instituto Cali Cuervo que es en el lugar que me encuentro hoy ustedes no se imaginan cómo estoy rodeado en estos momentos de libros y esta sala que es la sala Martínez Briceño que está llena de libros antiguos claro o sea, yo miro aquí a todos los lados y veo esto está rodeado de libros y seguramente ustedes me preguntarán qué habrá ahí o qué textos habrá ahí o qué autores o sí, quién está yo estaba aquí mientras las conferencias mirando qué tamaño son los libros qué tendrán ilustraciones no tendrán ilustraciones será que la cubierta de cuero será de cartón será que fueron impresos aquí en Colombia o en España o en dónde qué impresores qué tipo de letras las tendrán entonces eso es lo que yo vengo a hablarles hoy de letras nacionales como vieron mi formación de diseñador gráfico y quiero hacer una cosa que estamos practicando en la maestría de estudios editoriales del instituto de cuero y cuero en el seminario de investigación que trabajamos la materialidad pues mucha gente me preguntó Nacho qué es una lectura material vamos a ver si ya puedo compartir si me dieron el permiso perfecto ya podemos y les voy a mostrar bueno aquí va mi presentación espero que la pasemos bien tranquilos vamos a hablar de un tema que que bueno vamos a tratar de explicarle lo que estamos haciendo y que para nosotros en la maestría como con el énfasis de investigación en la maestría de estudios editoriales se ha vuelto un elemento importante los proyectos finales entonces lectura material de la revista letras nacionales y empecemos entonces ¿qué es una lectura material? la lectura material establece a través del estudio de un impreso ahí por el motivo que yo me miro todos los libros con otros ojos los diferentes componentes que interminen en el ejercicio editorial y las artes gráficas estos impresos anuncios calendarios carteles empaques postales folletos libros periódicos en este caso como estamos ahora en una revista son la evidencia y nos invitan además a la reflexión del desarrollo social histórico político e industrial de un país el hacer este tipo de lecturas convierte al producto impreso repito en la revista en letras nacionales es una herramienta de apoyo para entender la evolución editorial los resultados de esto reflejan el trabajo coordinado entre los diferentes actores de este ejercicio está el editor autor escritor diseñador impresor y lector entonces entonces lo que vamos a hacer en estos minutos es una lectura material de letras nacionales bien cuando uno mira letras nacionales pues tiene que mirar cuál es el escenario de trabajo y dirán bueno estoy como bien yo pienso que los libros son como un poco el escenario de un gran teatro entonces tengo que empezar a mirar dónde es que letras nacionales estoy hablando no hay contenido sino estoy hablando de la forma entonces para mí el libro es como un gran escenario el cual tengo que mirar cómo están y cómo actúan en este caso los textos y lo primero que tenemos que hacer en una lectura material es mirar cómo es el formato dónde está cómo es la boca de ese teatro la boca donde se va a actuar y dónde está pues fíjense una cosa muy interesante que ha pasado con letras nacionales cuando empecé a analizar su formato y en Colombia pues siempre los formatos de papel han sido y esa es la norma fue haber el pliego pues clásico que tiene 100 centímetros por 70 centímetros bien y lo empezamos a vivir estoy averiguando de dónde sale y cómo hace cómo se pensó la revista en su formato pero a mí es muy interesante yo estoy que practico este 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 formato imagínense tenemos el pliego de 100 por 70 lo dividimos en dos partes dos de 40 y una de 20 así nace letras nacionales en su formato creemos aquí en la imprenta patriótica que nació de esa manera estuvimos con los maestros averiguando medimos la revista y miramos de un pliego de 70% cómo fue qué fue trabajada cómo fue hecho ese ese formato entonces imagínense que cada uno de esos podemos hacer 16 páginas es perfecto es increíble este formato yo creo que lo voy a lo voy a que a adoptar para muchas publicaciones porque muy pierde si tenemos dos formatos nos sobra uno de 20 por 70 resulta que este pequeño formato le sirvió para letras nacionales para hacer algunos insertos que hacía o de pronto formar parte de las páginas es perfecto el formato si uno lo ve medio cuadrado y ahora les voy a explicar eso y voy a hablar sobre eso además del cabezazo voy a hablar así en esos términos me perdonarán de no coserla sino pegarla al lomo eso me permite a mí utilizar el papel que me da el pliego que es perfecto y es exacto no hay desperdicio que esto es importantísimo para los cuando se hace pues una revista y cuando se produce una revista que no haya pérdidas en letras nacionales no hay pérdida de papel y además esto que les hablo de la encuadernación pegada al lomo me permite que yo pueda utilizar el mismo papel recortes o cosas que hayan sobrado en otros y si tienen el mismo formato poderlo hacer entonces fíjense cómo se hace nos permite esto de la encuadernación pegada al lomo después de cortar todo el pliego no tiene pierde o sea todo el pliego se utiliza y después se va cortando el formato que es definitivo de 18.5 por 16.5 o sea ya cuando yo dije esto es es muy especial que lo tenga en letras nacional o sea no hay desperdicio eso es la es la guerra que siempre hay entre los editor y la producción ¿no? que no haya desperdicio y que el papel no hay desperdicio de papel en ese formato y es rarísimo encontrar esos formatos cuadrados ¿qué ha pasado con la producción? cuando hablamos de cómo se hizo la revista y cómo se imprimió es muy bonito también ver que letras nacionales pasó por dos momentos importantes y cambios en la producción y en la impresión en Colombia sí porque la revista nace de la composición vamos a hablar y vamos a dividir aquí como están viendo ahí dos partes uno lo que es composición de texto no confundir con lo que es impresión y otro el sistema de cómo se imprimió letras nacionales nace del tipo suelto o sea fue una revista que en algunos de sus títulos y ahora les voy a demostrar porque sé que es tipo suelto sí uniendo poniendo letra por letra ¿verdad? pero su gran interior está hecho en linotipia o sea tiene los dos sistemas mezclados la linotipia es el gran invento que revoluciona la producción editorial ¿no? de ahí podemos hablar y muchos estamos con ese término del libro moderno ¿no? de que es el libro que es ya producido y ya con estos sistemas como la linotipia y además en la composición de su texto o sea estoy pensando en el levantamiento de texto cómo escribir esos artículos que llegaban a la revista de pronto a máquina o hechos a mano ¿sí? cómo poderlos capturar para poderlos poner y presentar también pasó por el momento de la composer o fotocomposición que son los últimos números que tienen letras nacionales ¿cómo se imprimió letras nacionales? ¿sí? esto fue para levantar texto pasó por los dos sistemas es una cosa muy bonita que la revista pues esté en esos dos momentos grandes de la producción ¿no? impresa en Colombia los sistemas de impresión que se usó letras nacionales fue el tipográfico o sea que necesita relieve para poderse imprimir ¿no? se acuerdan de esos sellos de papo o de San Ángel que no hacía para imprimir es lo mismo pero bueno de una manera más industrial pasó por ese momento hasta llegar al sistema que hoy trabajamos que es el offset trabajó del 1 al 24 el sistema tipográfico que si algún día pueden venir a la imprenta patriótica lo pueden vivir así se imprimió letras nacionales por lo que tenemos aquí en la imprenta patriótica digo aquí porque la tengo aquí en la imprenta y tenemos el otro sistema que fue del 25 al 42 y dirán pero usted ¿cómo hace para saber ese tipo de cosas? venga los invito pero sigamos hablando un poquito más de lo que es el formato un formato cuadrado es extrañísimo que sea y como dicen ahora los muchachos muy rompedor para el momento en que fue letras nacionales que fue en 1965 entonces traté de buscar cosas ahí estuve hablando con el maestro José Luis Díaz Granados preguntándole un poco sobre eso si se acordaba si recordaba qué pasaba cómo era ese formato porque muy extraño o sea por eso me parece que letras nacionales inclusive les cuento una cosa yo se los muestro a los estudiantes y me dicen profesores esas revistas hechas aquí pero ya vamos para allá miren lo que había en ese momento como formatos cuadrados el formato cuadrado no era una cosa que era diferente era siempre aprovechar el vertical horizontal pero un cuadrado siempre y los editores tienen reservas en usar ese formato porque hay desperdicio de papel pero letras nacionales logró de alguna manera parecerse cuadrado pero no lo es teníamos a Dainous que fue la gran revista con ese tipo de formato teníamos una revista como la Vanguard que estaba hecha en Estados Unidos con el diseñador Luvalin que fue de los grandes y que fue una revista que comunicó cosas completamente diferente en los años 60 y 70 en Estados Unidos tenemos una revista de diseño hecha por Müller Braumann que fue uno de los grandes diseñadores y los que creó la retícula y que letras nacionales en su construcción en su diagramación contiene cosas de ahí o estoy hablando de esto de aquí abajo y ahora lo vamos a mirar fíjense aquí cómo está reticulado todo esto porque en letras nacionales se alimentó mucho en su gráfica en su diseño de este tipo de cosas bien la cubierta la cubierta lo que más impacta o sea cuando yo muestro eso cuando les muestro a mis estudiantes o gente que esté investigando sobre el diseño ahora que vamos a hacer una gran exposición en el instituto y el banco de la república de lo impreso en Colombia de lo gráfico en Colombia letras nacionales impacta es una cosa que los diseñadores jóvenes que yo tengo y dicen profesor eso es de aquí o será de México o será de Argentina o será de Brasil pero colombiano y le digo sí pero miren lo que se alimenta la cubierta de letras nacionales en sus primeros números se alimenta de un momento de un movimiento como fue el constructivismo tenemos aquí a uno de los grandes que fue y les muestro trabajos que me acuerdan un poco a lo que es la cubierta de letras nacionales entonces tiene esa mezcla además año 65 Colombia además que la revista fuera pegada eso también implicaba como una cuestión alternativa y diferente para el momento siempre las revistas eran oposidas o enganchadas al caballete pero pegadas esa era una cuestión que sonaba diferente y moderna vamos a analizar un poquito lo que es la cubierta porque me di cuenta que era en tipo suelto y sí que se utilizaba para el levantamiento del texto vuelvo y repito tipo suelto y para los textos y multiplia cuando examiné la cubierta me di cuenta además mi impresión porque no sabía yo tenía el número 1, 2 y el 3 pero no sabía que ya empezaba desde el 0 pero fíjense que el 0 es el que marca la pop que ahora se van a dar cuenta entonces ¿qué letras tenía? entonces claro como les dije a mí no me importa el contenido lo dejo a un lado no es que no me importe lo dejo a un lado pero quiero ver cómo estaba ese contenido construido entonces me pongo a mirar lo que es la cubierta y me doy cuenta que su gran cabezote en lo que llamamos de la revista letras nacionales está hecho en un tipo de la fundición Nebbiolo esas letras fueron diseñadas en Italia esas letras fueron traídas aquí y solamente existieron en tipo suelto ¿sí? de poner uno a uno no existieron en el linotipia porque Nebbiolo nunca produjo letras para el sistema de linotipia ¿sí? de hacer textos en línea además usan una letra que fue muy 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 importante y revolucionaria ¿sí? como fue la futura o sea tenemos este espacio ¿sí? donde dice letras nacionales y eso es lo que marca entonces y lo que me parece impresionante una futura además con un tipo Nebbiolo traído por los seguramente eh 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 importado pues porque no nosotros en Colombia nunca producimos eh tipos de de metales uno siempre los tuvimos que traer estuvieron ahí los salicianos que fueron los primeros que trajeron tipos de esto de la fábrica Nebbiolo o sea que ahí fíjense los caminos que coge estoy mirando las letras estoy mirando lo que compone letras nacionales pero bien les cuento así rápidamente hay otra cubierta y no vuelve a aparecer trabaja con tipos de la fundición LUTLO que es otro sistema para poder hacer letras de titulares pero trabaja estos dos cabezones ¿sí? y ahí puede mirar que era parte hecha antes de imprimir levantar los títulos había que hacerlos en tipo suelto había que hacerlos con el sistema de fundición pues del de LUTLO que si quieren venir aquí a la imprenta patriótica les puedo explicar mejor he dividido esto en etapas pero los he ido no por etapas hasta este año o hasta el otro año como podrían hacer ustedes yo por etapas por la etapa por el diseño de la cubierta entonces dividí por espacios porque para mí como diseñar gráfico acuérdense que mi formación es de diseño gráfico una cubierta implica un cambio interior siempre que una revista ¿sí? como nos pasaron en la pensante queríamos cambiar y las revistas funcionan así cambian de cara ¿sí? es porque viene una nueva etapa vamos a ver un poco y revisemos eso tenemos dos momentos entonces que van desde la 0 a la 19 según la división que yo he hecho por diseñar lo gráfico vuelvo y les repito y desde la 0 a la 19 que contiene ¿no? el mismo diseño tiene las cosas trabaja es dinámico ¿no? ¿quién diseñó la cubierta? y para mí fue cuando la vi ese formato semicuadrado año 65 pensé en David Consuelo y resulta que no hablé con Nicolás que es su hijo que hizo un buen un libro espectacular y tiene todos sus archivos o con Freddy Chaparro que es investigador de David Consuelo y dijo Nacho si la revista no es cuadrada no es de David Consuelo ¿quién hizo el diseño de letras nacionales? y hablando con el maestro José Luis Díaz Granados de pronto la pista puede estar y podemos hacer esa investigación con Jacobo Naldor que fue un diseñador y que yo lo he visto que ha participado en cubiertas de libros y en eso habría que hacerlo pero bien no sabemos todavía no fue David Consuelo porque David Confrega siempre trabajó al cuadrado y no es porque Consuelo en muchas de sus publicaciones fueron siempre cuadradas exactas pero bueno es una cosa que hay que responder y hay que buscar ahí fíjense lo que pasa con las lecturas materiales empezamos a hacer cosas de lo que nos importaba a nosotros en la maestría hacer con los estudiantes bien miremos contenidos dificilísimo encontrar además sobre todo para uno como material es quien hizo las cosas quien fue el director de arte quien fue el ilustrador quien fue el fotógrafo todos esos cargos pero eso en ese momento no existía entonces hay cargos muy graciosos como de proyectista que se usan por ejemplo y se usaban en España en los años 60 que eran esas personas que se encargaban de hacer lo que el arquitecto pero con cierta función o sea no estaban especificados todavía los cargos sino que había que inventar una persona que los ocupara y ahora los tenemos mucho más específicos y la parte editorial se han ido especificando uno a uno pero en ese momento el proyectista era el que llevaba las ideas para mí un proyectista como lo fue el maestro José Luis Díaz Granados y otros que pasaron ahí en la revista porque los cargos no están bien definidos fue un director de arte en un momento cuando le tocaba seguramente Zapato le veía y le decía vaya allá y usted cubra esto pero entonces descubrir los contenidos tiene eso ahí estamos en el encuentro los contenidos sobre todo mire la cuestión gráfica lo vertical lo horizontal esos espacios en blanco eso es novedoso para la Colombia en ese momento es nuevo eso no se había visto por eso vuelvo y repito esa palabra rompedora porque fue y rumpió en la gráfica de las revistas colombianas que había en ese momento miren por ejemplo que ha cambiado una una un bandera o unas páginas legales como las llaman ahora fíjense como ha cambiado también el término a la izquierda tengo la de un libro y a la derecha la de la revista malpensante fíjense la cantidad de cargos y muy bien definidos en el momento de letras nacionales eso no existía vean esto a mí me parece esto increíble esta posición de los textos o sea los cuadrados que toma el texto la retícula fíjense que les dije al principio que se fijaran en esas dos cubiertas blancas aquí vemos eso esa imitación de la escuela suiza o esa cuestión del constructivismo de los años 30 50 y que en el 60 se ven reflejados con esa tendencia de la escuela suiza del blanco y de los ejes son páginas muy bellas diferentes para el momento de lo que yo he podido ver en revistas culturales es diferente el blanco esa especie de caligramas de textos de títulos ¿verdad? estos ejes negros ¿no? y fíjense que en lo material la gente se da cuenta y el lector y fíjense como Nereo dice de esta revista de estos ejemplos que les estoy mostrando dentro del estilo ya tan propio de letras nacionales propio ya tiene un estilo propio los felicito por la diagramación del último número ahí les puse las páginas ha ganado frescura y atracción a la vista Nereo también diseñó algunos plegables y algunos libros los diseñó Nereo esto por ejemplo me parece espectacular y fíjense cómo cambia la revista y cómo puede llegar a estas instancias tenemos ilustraciones de Anegayo que para mí es uno de los filógrafos más importantes que ha tenido el país y fíjense las pongo abiertas para que vean ese blanco eso es muy moderna es que uno las vuelve a mirar ¿verdad? ese blanco la postura la tipografía ¿no? los bloques de texto los números metidos es una revista moderna visualmente para el momento ¿sí? yo la siento moderna en este momento si la siento blanca cuando hemos visto además en ese formato ¿no? vuelvo y repito juegos con los textos ustedes no se imaginan lo que es poder hacer esto en tipografía o sea poner líneas de texto ¿verdad? dividir esto en dos columnas poder hacer estas páginas es de tiempos yo aquí en la imprenta patriótica podría decir que esta página al número 17 podríamos durar un día siempre por ese dibujo y esas cosas que contiene gráficas ¿no? viene una segunda etapa para mí que es esta cubierta y aparece ¿sí? con unas letras completamente diferentes baja al medio eso de tener también los títulos en el medio es diferente y miren cómo está la diagramación ¿no? empieza a volverse otra cosa empiezan a entrar los años está la psicodelia y la podemos ver aquí ¿no? con esas letras inspiradas ¿sí? los movimientos psicodélicos en el ácido y en eso eso también lo hay que en letras nacionales la partición de las columnas en dos o aparece esto otro mucho más serio ¿no? y nos volvemos entonces mucho más rígidos y volvemos no solamente que no haya dos columnas sino solo una para poder hacer toda la revista unos títulos ¿verdad? habrá que mirar yo como diseñor gráfico ¿sí? ¿sí? está muy larga la línea de texto son cuestiones inhumiladas del diseñador o lo que tiene la materialidad cambian una cuarta etapa como esto también una cubierta además cambia el formato deja ese formato a un lado vemos entonces que ya deja de estar pegada al lomo en este momento ¿verdad? y utiliza la encuadernación en caballete poner dos ganchos claro al cambiar el formato más vertical pues vamos a tener otro comportamiento de los textos y otra gráfica ¿no? miren los contenidos siempre les he puesto contenidos para que los mismos contenidos no se monitore en el diseño y van cambiando dependiendo y el formato como nos hacen que también esos textos eso que nos va a contar el autor tome ¿cierto? diferentes formas y dimensiones en el escenario que es la revista ¿no? en este caso de pronto vuelve y aparece el volvuel al formato original ¿qué pasaría ahí? ¿qué es lo que sucede? y el lector lo sabe ¿sí? por eso en una carta en una esquina dice sin embargo lo realmente sorprendente es la presión registrada para que la revista vuelva a su formato original y fíjense que es una cuestión de uso ¿por qué? porque alegan que los números anteriores han sido encuadernados y por lo tanto el formato número 22 que veíamos que había cambiado rompe ese orden y eso fue muy típico en eso y es una cosa muy triste que pasa en las bibliotecas encuadernaron si por ejemplo en letras nacionales aquí en el instituto caricórico está encuadernado pero el refile le quitó parte entonces averiguar el formato original de un libro en esas épocas es complicado porque mucho bueno acostumbre las bibliotecas encuadernar y cambiar entonces para el estudio de la materialidad eso puede tener problemas pero bueno fíjense que el lector se da cuenta y estamos hablando del objeto si tenemos un contenido que han venido ustedes hablando y discutiendo en toda la semana pero aquí estamos hablando del objeto tenemos esta otra cubierta fíjense que el nombre lo tengo como etapa 5 ah bueno aquí fíjense por ejemplo una cosa que dice la respuesta a tales consideraciones es el número 24 que tu lector tienes en las manos aumentó de páginas de 64 a 100 eso implica más gasto de papel las páginas y portadas que aparecieron en blanco por falta de avisos están colmadas el papel es de mejor calidad y finalmente pasamos de la enojosa impresión tipográfica al offset aquí empieza otra historia la impresión y letra nacional en Guazú veamos entonces qué pasa cuando toma el sistema offset o sea ya no vamos a levantar letras ni en tipo suelto ni en tipo sino que vamos a utilizar la fotocomposición o sea la fotografía para producir los textos que posteriormente los nuevos sistemas que tenemos nosotros ahora los que mataron estos otros entonces mire cómo cambian todo las tipografías cambian porque no todas se producían para offset entonces vamos a tener cambios de tipografía en nuestra etapa 6 les quise mostrar esto porque había una manera de componer textos de levantar textos de esos autores que se llamaba el composite era económico y hojas y qué letras nacionales lo tiene ahí y lo incluye en esta publicación por ejemplo este número lo levanta todo con poner texto todo en composite que era una máquina inventada por la IBM que era una máquina de escribir que uno mandaba y decía por favor pongale esta letra tal tamaño y tal interminación pero pasa por eso también entonces veamos los resultados que tiene en esos tiempos estoy en la etapa 6 de la 25 a la 26 y finalmente llegamos a esto a lo que es la última etapa que es de la 27 a la 27 donde fíjense usted rescata otra vez el título el tipo de letra original rescata otra vez su formato en estos momentos y rescata también pues el acabado que tenía veamos cómo se comportó porque son otros años y otras épocas aquí tenemos las puertas fíjense cómo han variado después de tener una primera etapa muy centrada muy juiciosa ahora pasa por estos son los momentos en lo que vive y por eso se ven reflejados también en la gráfica de una revista ahí tenemos hasta el número original veamos los contenidos en algún momento fíjense que siendo los años 70 quiere volver a los tiempos pasados recurrir a estos elementos gráficos que se usaron en los primeros números esas retículas que les hablaba a ustedes esos títulos pero también aparece este tipo de páginas que se parecen escritas a mano eso es una manera barata lo digo de levantar y de poder componer texto y poderlo mandar a impresión tenemos momentos como estos también sí que trátan de hacer unas entradas para cada una de sus secciones ¿verdad? y se va para mi gusto como diseñador en el gráfico desdibujando ese bonito comienzo en tu voz pero está ahí dibujando en el sentido fíjense como termina un poco bueno son esos años de pronto un poco pampletario diría yo la mano la llama el elemento el collage como una práctica como de estética de ser diferentes y de contar las cosas pero creo que para mi como diseñador gráfico les recuerdo la información se va dibujando se va perdiendo un poco ese inicio de la revista que teníamos tan bonito en algunas de sus páginas miren como termina esto es de los del número 42 ¿no? y como está claro yo tengo miradas de diseñador gráfico ¿no? y también me interesa en la materialidad ¿a quién estuvo ayudando con los dibujos? ¿no? o la posición gráfica ¿no? las ilustraciones tenemos a Orobo que fue bien importante a Carrizosa a Augusto Rivera este que está aquí usted no se imagina este artista lo importante que ha sido para la producción editorial ha hecho muchas cubiertas yo creo que a él tendríamos que hacerle algo a Augusto Rivera porque estuvo muy muy de la mano de 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 los proyectos y de los productos editoriales hizo muchas cubiertas eso lo he podido registrar tenemos a Negallo que es impresionante el trabajo de Negallo en sus silografías tenemos gente anónima no tenemos los nombres o gente que filma y no tenemos quien y explicar su filma a Hernán Merino el gran caricaturista a Lugo también que fue tan conocido en los años 70 y 80 ¿no? entonces eso es lo que hay aquí en esto ¿no? del estudio ¿qué podría yo decir de esto? ¿qué conclusiones juiciosas podría dar? ah miren lo que pasa por ejemplo aquí fíjense que la ilusión del constructivismo si la escuela suiza espera espera que te perdimos como un minutico para que para que vuelvas a arrancar la conferencia no mentiras en el último el último minutico no te escuchamos y ya nos quedan dos minutos hasta donde escucharon el último minutico bueno terminaste la última parte de las ilustraciones y nos quedan dos minutos para terminar por favor vale perfecto ya vamos entonces podemos ver que las ilustraciones también nos puede abrir un campo de investigación en la materialidad y sobre todo en la división viendo esto que ocurre con David Consuela que publica este mismo libro en el mismo año y presta estas ilustraciones para que Letras Nacionales las tenga entonces Letras Nacionales con su formato de apariencia cuadrada una cubierta de diagramación reticular influenciadas por el diseño vanguardista del constructivismo y la escuela de Suiza irrumpen su comienzo con fuerza para formar parte de las pocas revistas literarias que existían en Colombia a mediados de los años 60 como segunda observación o conclusión podría decir que Letras Nacionales en sus 42 ediciones se apropió de forma versante de los recursos gráficos existentes en el momento para sus primeros números la impresión tipográfica para los números finales el offset sin embargo los cambios en la interpretación de la pauta gráfica inicial el cambio permanente de taller de impresión porque fueron muchos y los recursos distímiles de cada uno entre otros aspectos implicó una variedad de resultados que afectaron negativa o positivamente la publicación aún así logró construir un lenguaje visual propio Letras Nacionales así mismo da cuenta de la inexistencia de cargos específicos para la época como copia editor corrector de estilo director de arte de grabador y todos los que tenemos ahora en el trabajo editorial y gráfico en la colombia de ese momento se pueden constatar pues en las banderas como ya se lo demostró claro esta es mi mirada como diseñador gráfico y si le hubiéramos preguntado y tal vez a Manuel Zapata Olivia y al maestro y yo le hubiera estos comentarios yo creo que todo se resume en una esquina del editor del número 29 y se lo voy a leer para terminar espero y escuchen lo siguiente no hemos podido no hemos podido unificar los criterios en torno al formato de nuestra revista unas veces revela el entusiasmo desbordamiento creativo rompiendo las normas tradicionalistas del armador el color los cuerpos la titulación etcétera otras como contraste de lo anterior se ajustan a los moldes clásicos estáticos fríos severos estos aspectos han sido debatidos en nuestra redacción el análisis nos ha permitido concluir que la estructura de letras nacionales no solo refleja los criterios distintos y hasta opuestos de sus trabajadores sino algo más es la expresión de una realidad en las letras colombianas las pocas revistas literarias del país muestran que son armadas con estilos similares unas muy conservadoras otras con perfiles audaces lo bueno o malo en nuestra parte estriba en los cambios radicales entre un número y otro cosa que no sucede en las otras publicaciones para ser sinceros con nuestros lectores queremos decir que estas bruscas variaciones en el carácter tipográfico de letras nacionales nos preocupan muy poco pues revela un acentuado choque de ideas procuraremos en la medida que nos sea posible estabilizar ciertas pautas normativas pero nunca ubicarnos en la posición cómoda de los estilos resueltos la norma única la castración creadora nuestro buen lector ya habrá adivinado cuál es el propósito de esta nota extender una invitación a la familia de letras nacionales escritores profesores a subyuntos lectores para que participen en nuestros periódicos debates subyéndonos nuevas igualaciones iniciativas para enriquecer la armada de nuestras futuras publicaciones al final qué era lo que sería que sería publicar había que publicar de alguna manera había que llevar esos escritos a que fueran impresos y que fueran públicos muchas gracias eso es todo bueno muchas gracias a Ignacio por este recorrido que que nos abre aún más perspectivas de toda esa imaginación no solamente de Manuel Zapata sino de todo un equipo de incluso muchas personas anónimas como tú lo presentabas en en tu exposición a mí me queda la impresión que también puede haber una influencia musical de los álbumes musicales porque como tú lo mostrabas en en esa en esa especie de grabado con García Márquez toda la parte lateral le recuerda a uno de los discos de Led Zeppelin y de esa época pero también el formato mismo la revista inclusive ¿no? en los años un poco psicodelia que fue muy muy propia de esa música en esos momentos ¿no? sí y además las portadas ya viéndolas con toda tu presentación recuerda uno mucho los los sencillos ¿no? no los LPs grandes sino los sencillos que yo cuando era niño todavía circulaba eso y se veía esos colores así fuertes y uno se imagina a Manuel Zapata con esos discos de los corraleros de Majahual y demás entonces puede haber algo ahí ¿sabes? a veces en el mundo editorial me da la impresión que no es solamente la historia misma de libros sino también la historia del arte y en algún momento tú lo sugerías ¿no? decías que con José Luis Díaz Granados mucha gente incluso intuitivamente tenían que ser directores de arte no porque fueran fotógrafos no porque fueran pintores sino porque tenían que crear un poco en consonancia con la época en los años 60 entonces quizá haya algo ahí interesante con los colores incluso bueno preguntas comentarios Adriana Luis Ignacio buenos días yo tengo una pregunta usted considera que el hecho de que ellos hayan mantenido las minúsculas sostenidas en su título de la revista o es que una irreverencia editorial o vaya más allá tenga un componente ideológico o político sí ahí tiene una cosa es buenísima esa pregunta o sea porque fíjense que no usa mayúsculas y es una manera de una postura y eso viene desde los años 30 en Alemania con la nueva reforma de la escritura alemana que usa tanta mayúscula y la producción porque era hacer letras y producirlas en plomo era muy costoso y empezamos las entreguerras entonces los alemanes por ejemplo dicen y sentirse esa posición toda esa gente que estaba ahí ¿no? estamos entrando con el postrutismo el dadaísmo que veían la tipografía y lo expreso y lo visual escrito pues parte de 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 su filosofía decidir no usar mayúsculas y eso es una posición y si uno se sentía diferente para esa posición no ponga mayúsculas y así lo toman muchas revistas en esa época en los años 30 40 y duró bastante y fíjese que nos llega en letras nacionales todavía que no pone mayúsculas y eso es una posición es una postura me alegro que me hagas esa pregunta porque yo creo que se me volvió eso es postura postura gráfica postura de la materialidad de decir nosotros contamos las cosas así ¿sabe qué? en el título como hacen ustedes no lo vamos a poner en mayúsculas lo ponemos en minúsculas toma esa postura ¿no necesitan esos aires de mayúsculas y los aires de minúsculas con mayúsculas? no sé si quedaría resuelta la pregunta si más preguntas más comentarios incluso acá en Cali con toda la historia de la linterna de las gráficas de la linterna de Cali ustedes podrán ver acá muchas paredes están las linternas no solamente de álbumes musicales sino de libros son amigos de la imprenta patriótica somos amigos nos escribimos y hacemos cositas a veces juntos claro y yo me imagino a futuro creo que no está Darío ahorita pero a futuro me imagino que podría ser una magnífica exposición con todo el grupo también de museografía del Cari Cuervo hacer una exposición de letras nacionales y yo creo que tiene que ser acá en Cali por muchas razones que nos hemos dado cuenta de día y de noche bueno Peter sí es una maravilla Peter sigue profesor Ignacio muchas gracias lo que quería decir es esto va como en tono de comentario y es que letras nacionales no se ha asociado digamos de manera directa como a una propuesta estética en cuanto a que presente artistas plásticos ilustradores concursos de fotografías y demás y me parece que la presentación del profesor Ignacio constata que sí tuvo como esa faceta o sea que también mostró ilustradores en algunos casos por ejemplo hubo una edición especial que en este momento se me escapa el número en el cual se mostraron los ganadores de un concurso de fotografía nacional y en ese sentido la revista no sólo propone una deconstrucción del campo literario nacional sino también como que empieza a mostrar los artistas plásticos que estaban en ese momento creándose en el país por ejemplo también el número y el profesor Ignacio nos los mostró los números 20, 29, 22 y 23 en sus portadas tienen algunas obras abstractas o los números dedicados a los departamentos como Antioquia, Córdoba y demás por ejemplo en el de Antioquia aparece la escultura de Rodrigo Aranas Betancur entonces me parece que la revisa también está presentando una digamos una posición estética frente a lo que se está haciendo en el país en términos de arte pero también cómo cómo se están creando concursos cómo presentar a esos autores o artistas plásticos jóvenes que son pocos conocidos entonces me parece interesante esa propuesta del profesor porque nos permite conocer esa otra faceta que ha sido muy poco abordada en letras nacionales y que merecería la pena ahondarse un poco más también tocaría mirar de pronto ahí qué tipo de artes aparecen además de fotografía escultura arte abstracto por supuesto etcétera etcétera es más como en ese comentario y también preguntarle al profesor entonces con base en eso cómo cómo considera usted que es la la importancia de letras respecto a ese a ese mostrar las artes plásticas en el país hay mucho escrito no más que está está entusiasmado usted bueno eso me gusta pero yo diría que no es como una revista de años que tiene ese movimiento de producción de los artistas tiene amigos yo creo que Manuel Zapata tiene amigos y quiere espacio para que puedan aparecer cosas y amigos que le ayuden con la producción de la revista si tiene momentos por ejemplo me impresionó mucho a Negaio que es un artista olvidado a Negaio fue importantísimo creo que se ganó uno de los primeros concursos internacionales en Colombia si se lo ganó a Negaio apareciera ahí me impresionó mucho y otra gente que está ahí muy poco si ustedes se dan cuenta hay muy poco igual hay cosas tomadas de libros cosas así pero pero que he podido revisar no es mucho si hay cosas en escrito más que que en lo gráfico yo si hay una especie de cosa como podríamos hacer una curauría con eso en letras nacionales podría hacerse algo no es mucho no es mucho la verdad no es mucho la gráfica está en algunos momentos pero escasez la verdad no es que sea muy gráfica muy de artistas como bueno puedan lograr daños como les acabo de decir o que promovían o que estaban ahí o había conversación de la arte no es mucha pero podría hacerse algo damos por terminada la conferencia virtual lectura material de la revista letras nacionales a cargo del profesor Luis Ignacio Martínez Villalba del instituto Caro y Cuervo muchísimas gracias profesor Luis Ignacio que tenga un buen día gracias por ver el video Gracias.